Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo contestar la página 7 y la página 8 del cuaderno anexo al libro de geografía de sexto grado. Las páginas anteriores y el inicio de la página 7 lo pueden ver en el vídeo anterior que voy a dejar en el link de abajo. Vamos a estar a lo mejor necesitando el libro de texto de geografía y también el atlas. Si no cuentas con tu atlas, te voy a dejar un link abajo en el que puedes encontrarlo de manera online. Muy bien, vamos a comenzar. La actividad primero indica que investigues y completes el esquema con los componentes que definen las divisiones continentales y regiones, que puedes consultar las páginas 12 a la 16 de tu libro y la página 69 del atlas de geografía del mundo. Para este punto se supone que toda vez de haber ya leído las páginas 12 a la 16 del libro de geografía, ya había revisado la página 69 del atlas. La página 69 del atlas inicia con el capítulo 3 que son los componentes sociales y culturales, es decir, esta página. Habla de los límites fronterizos, las fronteras y cómo es que hay fronteras o límites internacionales, naturales y artificiales. Naturales como puede ser un río, una montaña, una sierra y artificiales como pueden ser un muro, como lo pasa con México y Estados Unidos. Muy bien, también te hablo un poco de la distribución de población. Te recomiendo que leas muy bien esta hoja y las páginas que te indica del libro de geografía, del libro regular me refiero, antes de contestar esto. Muy bien, ahora sí sigamos con la quintividad. La tierra está dividida en componentes y regiones mediante componentes. ¿Cuáles son? Naturales, que ya te mencioné algunos, sociales, económicos, políticos y culturales. Los culturales ya te los regalaron, son grupos lingüísticos, regiones, grupos étnicos y gastronomía. Vamos a completar este esquema. Te invito a que trates de contestarlo con la información que viene en el libro de geografía y en el atlas y luego compruebes tus respuestas con las mías. Incluso las tuyas pueden ser aún más completas que las mías. De manera general, el esquema quedaría de esta manera. Como te repetí hace un momento, puedes encontrar mayores respuestas y más completas si lees las páginas que te indica el libro. En las naturales ya vimos algunos ejemplos con la actividad que realizamos en la página, en esa misma página en la parte superior. Naturales pueden ser el clima, relieve, vegetación, fauna, ríos, que en el relieve incluye montañas y todo ese tipo de cosas. También pueden ser océanos. En las sociales son pueblos o grupos de población. En las económicas son regiones agrícolas, ganaderas o industriales. Y en las políticas, pues en las fronteras entre los países. Esa línea imaginaria y que muchas veces se complementa con medios naturales o componentes naturales que divide a un país de otro o un continente de otro. Y los culturales ya nos los habían regalado. Dice que compara esto esquema y que lo completes con alguno de tus compañeros. Si es posible, te invito a que lo hagas. Y por último viene la actividad 3. Dice, observa el atlas de geografía del mundo, los mapas de las páginas que indica la tabla y completa la información. Primero hay que analizar qué nos está solicitando la tabla. Las páginas del atlas ya no las dio. Tenemos que ver el título del mapa, hay que revisar, ojo, el título y la explicación de la división continental y regional. Es decir, qué es lo que está ejemplificando el mapa. Nos ponen de ejemplo la página 104 que es de bloques económicos y dice grupos de países que pertenecen a una misma región con acuerdos en común para facilitar el comercio y obtener beneficios económicos. Entonces vamos a irnos a la página 27 del atlas para ver cuál es su título y cuál es la explicación. Muy bien, esta es la página 27 que es la que se nos está solicitando. El título del mapa siempre se encuentra en la parte superior. Recuerda que mis mapas salen de manera vertical, pero tú puedes girar tu libro. Entonces el título son placas tectónicas y si podemos revisar, pues está dividido todo el planeta o toda la estructura de nuestro planeta Tierra en las placas tectónicas que dividen a cada parte. Dice límites de placas, límite de placas tectónicas con zona de distribución, zona de separación. Eso es lo que nosotros tenemos que escribir en la sección del libro que corresponde. Por lo tanto, en el título ya sabemos que son placas tectónicas y hay que completar la explicación de lo que tú ves. Luego compárala con la mía. Muy bien, quedaría de esta forma. Ahora vamos a ir a la página 61. Vámonos a la página 61. Verifico que sí sea la hoja correcta. Aquí está. Y vamos a ver qué es el título Regiones Naturales del Mundo. Como puedes ver, nos está explicando todas las regiones y está pintándolas de un color diferente. Entonces, esto es lo que vamos a escribir en nuestra tabla. El título es Regiones Naturales y aquí debes de poner una explicación de lo que se observa en el mapa. Trata de escribirlo con tus palabras y puedes complementarlo luego con mi respuesta. Muy bien, en esta yo le escribí Ubicación y Delimitación de las Regiones Naturales de los Continentes del Planeta. Tú puedes haber agregado alguna explicación parecida. Nos falta la página 88. Vamos a irnos a la página 88 de nuestro Atlas. Verificamos que sí sea la página correcta. Aquí está. Y miren, veamos atentamente. El título es Religiones. Y miren, nos las está distribuyendo en diferentes dependiendo del color. Eso es importante que también lo expliquemos. Vamos a la tabla. El título es fácil, Religiones, pero ahora nos pide la explicación. Yo voy a escribir la mía. Trata de explicar con tus palabras qué es lo que aprecias que se presenta en el mapa y por qué está dividida la explicación de la División Continental que está teniendo o regional, que aquí está siendo por medio de colores, como puedes ver. Y ya después de eso, compárala con la mía y puedes completar tu respuesta. Muy bien, yo le escribí Zonas en el Mundo de Mayor Influencia para Cada Religión. Tú podrías haber escrito algo muy parecido, como las religiones en el mundo, marcando en dónde se ubican o qué cantidad de personas o cuál es la religión que más hay en esa zona. Algo así tenía que ser. La última ya nos la habían regalado y ahora nos vamos a la página 8. Dice, observa los mapas y anota la letra correspondiente. Te están escribiendo, te están mostrando secciones de los continentes, pero en distribución de regiones. O sea, todo esto es América, ya lo sabemos, pero América se divide en tres partes. Entonces, esto está fácil. México, Estados Unidos y Canadá y todo el norte, ¿cuál de todas sería? ¿Qué es la A? África del Sur, América Central, América del Norte, África Central. No puede tratarse de estas de África porque este continente no es el africano. Vamos a buscar las que hablan de América. El A sería América del Norte, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a escribir la letra A. Ahora vamos con otra letra. Aquí lo amarillito que se alcanza a ver que conecta América del Norte con este rado, ¿cómo se llama? Por lógica, si está en medio, sería América Central, ¿verdad? Aquí está América Central, entonces aquí vamos a escribir la B. Y por lógica, lo que está abajo es el sur. Por lo tanto, si eso se llama América, él se va en América del Sur. Vamos a hacer lo mismo con el continente africano. Puede que este esté más acostumbrado a usarlo, pero es totalmente sencillo. Muy bien, hay algunas partes que nosotros podemos simplemente ubicar. Todas las que quedan son de África. Si sabemos que América del Sur era la parte inferior, por lo tanto, la parte naranja sería África del Sur. Entonces, hay algunas que puedes sacar por lógica. La D sería África del Norte, ¿verdad? Porque es lo que queda en la parte del Norte. Solo puede haber confusión en estos dos, porque este al estar en medio, lógicamente sería África Central. Aquí vamos a escribir la G. Muy bien, ya solo nos quedarían África Occidental y Oriental. Occidental es la H, es del lado izquierdo, y Oriental es del lado derecho. ¿Cómo puedes ubicar esto? Bueno, yo te voy a decir un tip que uso yo. Como ustedes saben, a China le dicen que es el oriente. ¿Y China de qué lado está? Del lado derecho o del lado izquierdo. Eso es lo que te puede ayudar a orientarte. Si tenías dudas con esto, otra cosa que podías hacer es haber investigado las regiones de África, o la manera en que está dividida África. Pero como te pude demostrar, lo podías hacer por lógica. Ahora aquí decía, discute qué componentes del espacio geográfico se consideraron en la división de ambos continentes. Como puedes revisar de aquí, lo que nosotros usamos para dividirlo es la ubicación, si se encuentra al norte, al sur o en medio. O si se encuentra, en el caso de África, del lado izquierdo o derecho, oriente o occidente. Ahora apliquemos lo aprendido. Viene una pregunta que dice, ¿cuáles son las dunas de las regiones económicas y políticas en que se dividen los continentes? Y te escribe varias. Tienes que completar el texto con estas palabras. Te recomiendo que vayas leyendo y trates de identificar cuál es la que más combina. La mayoría de las respuestas se pueden localizar por medio de un mapa. Vamos a revisar. Juan vive en Paraguay, país que se localiza en... Nosotros ya sabemos que Paraguay está en América. Por lo tanto, solo hay que escribir América. Luego dice, como parte de una tarea contacto a María, una amiga que vivía en México, pero por cuestiones de trabajo de sus padres tuvieron que emigrar a Nueva Zelanda, un país ubicado en... Si no sabes dónde se encuentra Nueva Zelanda, puedes buscarlo en el internet o buscarlo en uno de los mapas del Atlas para saber si se encuentra, por ejemplo, en la Unión Europea, en Oceanía o en cuál de estas respuestas está Nueva Zelanda. Muy bien, Nueva Zelanda se encuentra en esta sección a un ladito del continente de Oceanía, es decir, en Australia. Miren, aquí está Australia, aquí está Nueva Zelanda. Por lo tanto, ya podemos nosotros contestar nuestra respuesta. Está país ubicado en... Exactamente, Oceanía. Yo te recomiendo que conforme vayas usando los términos, los vayas tachando o eliminando para que no te confundas. Muy bien, dice, Juan le escribió a María que le dejaron investigar sobre las regiones económicas del mundo. En clase, el profesor le explicó que los países conforman regiones económicas como en Europa, donde la mayoría pertenecen a... ¿Cuál de las que quedan combina más? Esta era por lógica. Si decías que hablaba de Europa, ¿cuál de las que quedaban decía el nombre de Europa? Pues la Unión Europea. Pasa lo mismo con la siguiente. Las naciones del sureste de Asia conforman... ¿Cuál de las que quedan tiene que ver con Asia? Exactamente, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. En América del Sur, algunos países pertenecen al América del Sur. ¿Cuál de las que quedan tiene que ver? Aquí había una pequeña trampa. Te hablaba de América del Sur. Aquí decía, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por lo tanto, esa no combinaba aquí. La única que podía combinar era la que trataba del sur. Y por último, la que exactamente trataba con los países de América del Norte. De esta manera quedaban las respuestas de esta actividad. Por último, decía, compruebo lo que aprendí, y discute qué componentes del espacio geográfico se emplean para la división de la Tierra en continentes. ¿Qué tipos de divisiones es posible establecer además de continentes? ¿Estas divisiones en qué componentes del espacio geográfico se basan? De esta manera puedes comentar con tus papás, algún adulto, tus compañeros, estas preguntas para poder hacer un debate o para poder platicar acerca de lo aprendido. Bueno, espero que este vídeo te haya servido. Recuerda que vamos a seguir subiendo vídeos sobre los libros de sexto grado. Muchísimas gracias.